No, porque no tengo nada más que decirles que parece esto un tribunal que vienes a una cosa que te van a preguntar y estás siendo juzgado, te están hablando otra vez del señor Manglano, que mejor fuera que no existiera, que ya lo echaron prácticamente de la cara. Hablar de eso es ilegal y me vienen a hablar de cosas ilegales que no se pueden hablar y creo que por eso le he pedido a la presidencia que estudie y que vea si eso es legal o no, porque yo creo que no es legal y tampoco es legal venir a 30 y 40 años preguntándote, y le pidió a un empresario y le dio a un empresario no sé qué, a veces ibas a un miten y te daban un talón, se lo daban a fraga, pero ¿qué tiene que ver eso? Yo no financié el Partido Popular ilegalmente nada, nada y nadie ha firmado en mí nada con autorización. Pido esta primera y tormentosa intervención.